Ya me voy mi madrecita a separar de tu lado Ya se me ha llegado el día, mi camino está indicado Como aquel que te conduce, que mi padre va a tu lado Las campanas de la iglesia, oigo que me están llamando Y el amor con que me casó, con ansia me está esperando Ve conmigo madrecita, y me entregas en tu mano Échame tu bendición, primero que el señor cura Para compartirle a mi amor, un poquito de dulzura Que será un arma invisible, que enfrenta en nuestra aventura Cuando salga de la iglesia Caminando a un nuevo hogar Llora, llora madrecita, pa' que puedas desahogar Que también oiré llorando, ahogado en un toyota Échame tu bendición, primero que el señor cura Pa' compartirle a mi amor, un poquito de dulzura Que será un arma invisible, de pensar en nuestra aventura Amén Amén